¿Quieres ver un truco de magia? ¡No! ¡Oh no! ¡Una abeja gigante! Me temo que te queda un año para vivir. ¿En serio? ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¿Un espejo? Estoy tan solo. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Te hice saltar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pedo! 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 ¡Esto no es lo que quería! Señorita, debe pagar la comida. ¡No! ¡Adoptado! ¡Suscríbete al canal!